Música Mayores cambios tectónicos de Yellowstone provocan temores de megaerupción. Los científicos han advertido que un cambio tectónico importante en el supervolcán de Yellowstone provocará una erupción masiva que devastará el planeta. A medida que los volcanes del mundo comienzan a despertarse, los expertos han centrado su atención en la actividad inusual que se desarrolla en Yellowstone. Informes del diario inglés Express dice, El aumento de la actividad por encima y por debajo de la superficie en el supervolcán de los Estados Unidos ha activado las alarmas para aquellos que están monitoreando el sitio para detectar una posible erupción. Múltiples terremotos en el Parque Nacional de Yellowstone, seguidos de una cuarta erupción de su géiser, generalmente dormido, han llevado a la especulación sobre el supervolcán más grande del mundo. El supervolcán se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico, que es responsable de los terremotos y la actividad volcánica a lo largo del Océano Pacífico, entre los que se incluyen Hawái e Indonesia. El géiser Stamboa, que había estado inactivo desde septiembre del 2014, entró en erupción repentinamente el 15 de marzo, el 19 de abril, el 27 de abril y el 4 de mayo. Según Fox News, un enjambre de más de 200 terremotos azotó Yellowstone durante dos semanas, lo que indica un desplazamiento de las principales placas tectónicas debajo de la superficie de la tierra. Un reportero de Fox dijo que dos de las tres señales de advertencia de una erupción inminente ha causado pánico entre los visitantes del sitio. Esos signos de advertencia incluyen una mayor actividad sísmica, deformación del suelo y una mayor salida de gas en la superficie. Si bien la actividad sísmica y la salida de gas se ha incrementado durante el 2018, esto no ha sido en gran medida y sin ningún signo de deformación del suelo. Los sismólogos admiten que una erupción podría causar una destrucción masiva, pero los expertos del Centro Nacional de Información sobre Terremotos en Golden han minimizado los temores. El aumento de la actividad también ha provocado temores por la cadena de 13 millas de 13 volcanes en las inmediaciones a lo largo de la costa oeste. Liz Westby, geóloga del Observatorio Geológico de los Estados Unidos del Observatorio del Volcán Cascades, dijo Hay mucha ansiedad por ahí, ven destrucción y la gente se pone nerviosa. Michael Pollan, científico jefe del Observatorio del Volcán Yellowstone de USGS en el estado de Washington, dijo que un gran terremoto no estaba en camino. Explicó, la gente tiende a centrarse en la posibilidad de una gran erupción, cuando sucedan van a sacudir la región bastante severamente, por lo que la gente debería estar preparada para eso. Cuando el supervolcán estalle, las consecuencias esperadas harán que las cenizas devasten a la mayoría de los Estados Unidos, según la revista Life Science. Gracias por ver el video, comparte el video en tus redes sociales para que más gente lo vea. Gracias. 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 ¡Gracias!